El infarto cerebral es una de las principales causas de muerte y de discapacidad en el mundo, pero hay varias estrategias que nos permiten que un paciente que iba a fallecer logremos salvarlo. Entonces, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver seis cosas que son de vida o muerte después de un infarto cerebral. La número uno, posiblemente la más importante, es la detección. Ya que tuvimos un infarto, mientras lo detectemos antes, el pronóstico de ese paciente que sobrevive y tenga menos discapacidad va a ser mucho más significativo. Y entonces, si nosotros damos un tratamiento en las primeras cuatro y media horas de que apareció el infarto cerebral, el pronóstico mejora de manera significativa. Entonces, con esto hay una técnica, que es la técnica camaleón, que nos permite saber si un paciente está teniendo un infarto cerebral. K es para cara colgada por la parálisis facial. MA es para mano pesada por la parálisis de las extremidades, puede ser manos o piernas que tenga el paciente. LE es lengua trabada, que es alteraciones del lenguaje, el paciente no habla o no se comunica de una manera adecuada. ION es acción, llevar al paciente inmediatamente al hospital para que de nuevo en las primeras cuatro y media horas le puedan aplicar algún tratamiento y recupere ese tejido cerebral. Número dos, el paciente en cuanto llega al hospital se le necesita tomar una tomografía computada de cráneo. Es una tomografía completamente normal y esto lo que va a permitir es que rápidamente se identifique qué tipo de infarto estamos nosotros teniendo. Ya sea un infarto isquémico en el que un coágulo tapa una parte de las arterias del cerebro y es lo que está matando nuestro tejido, un infarto hemorrágico en la cual la arteria se rompió y entonces hay sangre regada en el cerebro. Es muy importante hacerlo porque eso va a definir cuál de los dos tratamientos, cuál de los caminos de tratamiento le vamos a dar a ese paciente y también es por eso que rara vez se puede dar el tratamiento antes de llegar al hospital porque por supuesto son completamente no compatibles el tratamiento de ambos tipos de infartos cerebrales. El punto número tres por supuesto es el tratamiento en sí. Cuando tenemos un infarto isquémico vamos a recibir o vamos a aplicar un medicamento que llegue que disuelve ese coágulo y permite que se restablezca la circulación a esa parte del cerebro que estaba afectada. Mediante usualmente es la alteplaza aunque hay algunos otros que se pueden llegar a aplicar. Si por el otro lado tenemos un evento hemorrágico por supuesto ahí se necesita una intervención quirúrgica para muchas veces drenar la sangre dependiendo la cantidad y reparar los vasos sanguíneos que fueron dañados. Usualmente es mejor el pronóstico en un infarto cerebral isquémico que en uno hemorrágico. Los hemorrágicos son mucho más agresivos. El tratamiento es más complicado en un hemorrágico. Sin embargo de nuevo ambos pueden mejorar con tratamiento oportuno. Además del tratamiento tal cual del infarto, quitar el trombo, reparar la arteria, etcétera, etcétera, vamos a necesitar otros tratamientos específicos y estos van a protegernos de futuros infartos. Muchas veces se dan anticoagulantes, antiagregantes, plaquetarios y otros medicamentos que protegen a los vasos sanguíneos como las estatinas, diuréticos. De nuevo todo depende de lo que se le encuentre a ese paciente. Y eso me lleva al punto número 4. Definitivamente los infartos cerebrales ya quedamos ahí isquémicos y hemorrágicos pero van a tener una gran cantidad de causas. El paciente puede tener por ejemplo alteraciones en las arterias carótidas que son las que llevan sangre justamente al cerebro. El paciente puede tener fibrilación auricular que es una arritmia cardíaca en las que se forman coágulos, puede tener alguna alteración de la coagulación, una coagulopatía en la que se generan trombos, trocofilias, puede tener muchas muchas cosas, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces determinar la causa de ese infarto cerebral va a ser extremadamente importante porque así como estamos platicando que hay diferentes tratamientos para los infartos isquémicos y los hemorrágicos, las diferentes causas que nos llevan a un infarto cerebral también tienen diferentes tratamientos. Y entonces habrá pacientes que solamente requieran los anticoagulantes, habrá pacientes que requieran los anticoagulantes y además tratamiento para las arritmias, habrá pacientes que requieran tratamiento para la autoinmune o a la coagulopatía, etcétera, etcétera. Si nosotros manejamos el infarto cerebral pero no encontramos la causa del infarto y no damos tratamiento para prevenir futuros infartos, por supuesto vamos a volver a encontrarnos en esa desafortunada situación con nuestro paciente que está justamente peleando por su vida debido a otro infarto cerebral. Y por supuesto, conforme se acumulan los infartos cerebrales, aumenta la discapacidad y aumenta la probabilidad de que el paciente fallezca. Número cinco, es extremadamente frecuente que un paciente con infarto cerebral parezca de depresión, ansiedad y otros trastornos neuropsicológicos. Y se ha visto que los pacientes que no reciben atención a las alteraciones mentales, de nuevo como depresión y ansiedad, tienen un peor pronóstico en cuanto a la recuperación de las funciones neurológicas que tenían previamente. Muchas veces no se toman el medicamento de manera adecuada y eso puede llevarlos a futuros infartos cerebrales. Por supuesto, esto es asociado a una depresión o algún otro trastorno emocional o mental. Finalmente, los pacientes que sí reciben el tratamiento, incluso que les damos manejo antidepresivo, tienen una recuperación neurológica mucho más significativa. De manera que la parte neurológica es súper importante, el dar el tratamiento para el infarto tal cual también es súper importante, pero no debemos olvidar la persona que sufrió el infarto cerebral, todo lo que puede estar sufriendo además de solo lo neurológico y tenemos que verlos también en ese punto para mejorar su calidad de vida y también por supuesto para mejorar la recuperación funcional y la probabilidad de infartos futuros. Y eso viene al punto número 6, no solamente es importante que psicología y psiquiatría valoren a un paciente con infarto cerebral, sino que vamos a requerir de otros especialistas dependiendo de las características que tenga ahora el paciente en cuanto a trastornos neurológicos, discapacidad y otras cosas. Por lo menos la gran mayoría de los pacientes se beneficiaría de terapia de lenguaje, que es por supuesto alguien especializado que los reentrena para poder hablar de manera precisa y de manera eficiente. Número 2, un fisioterapeuta, que es justamente una persona que les puede ayudar con la parte motora, a veces tienen espasticidad o pueden permanecer con debilidad, entonces la fisioterapia reentrena esos músculos y esos nervios para que sigan funcionando y previene otro tipo de complicaciones, de nuevo como la espasticidad que mencionábamos hace tiempo. Pueden requerir terapia para la deglución, para la marcha, pueden requerir algún otro tipo de terapia para el dolor, por ejemplo, manejo del dolor, para volver a aprender ciertas actividades, etcétera, etcétera. Todos estos otros especialistas que de pronto se olvidan por darle el manejo al infarto cerebral son igualmente importantes para la recuperación de ese paciente y para prevenir discapacidad futura. Definitivamente el infarto es muy complejo y estos seis puntos no son los únicos que tenemos que tener en mente. Sin embargo, me parecieron esenciales de transmitir para estos pacientes que tienen infarto cerebral y que tenemos que atenderlos de manera oportuna para mejorar su calidad de vida y básicamente salvarles la vida. Gracias por ver este video. Por supuesto, aquí van a ver a los miembros del canal que les dedico este video debido a que nos están apoyando continuamente con donaciones mensuales de uno o de dos dólares al mes y con esto nosotros podemos hacer este tipo de videos y compartirlos de manera gratuita con todos los demás. Y por supuesto, ellos pueden ver los videos antes sin anuncios y tienen algunas otras ventajas del canal, descuentos a productos, cursos, etcétera, etcétera. Si quieren ser parte del canal, por supuesto, en la descripción del video pueden encontrar cómo hacerlo. Muchas gracias por ver este video. También en la descripción van a encontrar más información de prevención, tratamiento y rehabilitación de infartos cerebrales, un tema súper, súper importante. Con esto terminamos y como siempre, hoy nos ha cambiado el mundo. Compartan la información.